Bueno, pues ante todo agradecer al señor Edgar Raskin como director de refinería Balboa de este proyecto, el que nos haya recibido aquí, además en las instalaciones del Grupo Gallardo. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Comenzamos esta entrevista y bueno, yo le decía que se ha hablado y se ha escrito mucho sobre el proyecto de refinería Balboa, pero a estas alturas la primera pregunta que queremos hacerle es si se conoce en esencia la naturaleza de este proyecto, sobre todo después de ese ir y venir de manifestaciones tanto de los partidarios de refinería Balboa como de aquellas personas que no están tan de acuerdo con este proyecto. Bueno, sí, en efecto, después de seis años de trabajo arduo y muy detallado con este proyecto y todas sus infraestructuras, conocemos en detalle el alcance y bueno, hemos tenido la oportunidad de diseñar una instalación que justamente obedezca a las necesidades del mercado, pero que también responda a los requerimientos del entorno, desde el punto de vista medioambiental, social, económico. De manera que este es un proyecto que se ha estudiado muy a fondo y que refleja justamente la documentación aportada tanto en el Ministerio de Industria como en el Ministerio de Medio Ambiente, esa profundidad y ese conocimiento que se tiene del proyecto. Bueno, las recientes declaraciones de la titular de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, tenemos que referirnos porque es la actualidad de este proyecto, en la que expresaba que el ministerio que dirige se va a pronunciar en breve sobre esa declaración de impacto ambiental de refinería Balboa, sitúan en un primer plano la posible realidad de una iniciativa que además ha tenido un recorrido muy amplio en el tiempo. ¿Para usted y para todo el equipo de profesionales que trabajan en el proyecto de refinería Balboa ha sido tan largo ese camino como la espera respecto a esta decisión? Sí, bueno, en este proyecto ya llevamos, este grupo de ingeniería tiene formado seis años y venimos trabajando en este proyecto. Esto sería esta declaración de la ministra y luego la obtención de la declaración de impacto ambiental pues sería la culminación de ese esfuerzo sostenido durante tanto tiempo. Creemos que este proyecto es merecedor de esa declaración puesto que ha sido estudiado y escudriñado al detalle. Se le han solicitado estudios incluso que a otros proyectos similares no se le han solicitado lo cual da una garantía de que este proyecto tiene esas garantías de ser desde el punto de vista de eficiencia medioambiental y de desempeño óptimo. Entendiendo que el deseo del grupo Gallardo y el suyo propio es que esa decisión sea satisfactoria, que sea en sentido positivo, en el caso de que finalmente la respuesta sea favorable, ¿cuáles van a ser los primeros pasos para la puesta en marcha del proyecto de refinería Balboa inmediatamente después de que se conozca esa decisión? Bueno, primero que todo ratificar y confirmar que definitivamente esa debe ser una resolución positiva puesto que toda la información que hemos aportado confirma la viabilidad del proyecto y hasta ahora no ha habido ningún elemento que pudiera ser objetable por parte del proyecto desde el punto de vista de los aspectos que el Ministerio evalúa. Quiero decirles también que la declaración de impacto ambiental es la primera autorización que se obtiene. Esa es la que le da la viabilidad medioambiental, pero que hay otras autorizaciones que son necesarias a obtener, como es el caso de la autorización ambiental integrada que la otorga la Junta de Extremadura y que integra todas las autorizaciones que en el pasado estaban dispersas y que ahora están reunidas en un solo trámite, que es este de la autorización ambiental integrada. Y incluso posteriormente viene la autorización del Ministerio de Industria, que ya le confiere la autorización para efectos de construcción desde el punto de vista industrial empresarial. Estos son trámites que todavía llevan un desarrollo, que tienen un trámite, tienen algunos procedimientos que hay que cumplir y que estimamos que pudieran requerir algo así como cerca de un año. Así que serían los primeros pasos obtener todas esas autorizaciones y a partir de ahí comenzar a trabajar. Luego le preguntaremos por la realidad en sí, o sea, por la puesta en marcha de lo que es el proyecto, su plazo en cuanto a obras y a todo lo que se necesitará para que lo podamos ver a pleno rendimiento, en el caso, decimos, de que esa decisión sea positiva. Se ha hablado también de que la inversión necesaria, señor Rasquín, para la puesta en marcha de este proyecto, según los datos que se han hecho públicos, rondaría los 2.500 millones de euros. Y, bueno, la pregunta es si se mantiene esa estimación en cuanto a necesidad de inversión. Bueno, el estimado actual oficial es de 2.000 millones de euros. Suponemos que el proyecto pudiera requerir una inversión algo mayor, por eso se habla que superaría los 2.000 millones y se ha llegado incluso hasta mencionar esa cifra que usted mencionó. No obstante, es necesario ratificar y confirmar esa inversión, para lo cual habrá que hacer un desarrollo de ingeniería posterior a la obtención de todas estas autorizaciones para confirmar esa inversión. Y es algo que está planteado realizar. Respecto a la participación de otros socios en este proyecto, bueno, además de su principal promotor, que es el grupo Gallardo, se ha conocido la desvinculación del mismo de Iberdrola. Y, bueno, la pregunta es en qué medida ha podido afectar esta decisión a los restantes inversores en cuanto a su participación. Y preguntarle también si el resto de apoyo se mantiene e incluso si se contempla algún apoyo más. Bueno, primero que todo mencionar que la salida de Iberdrola es algo, digamos, en el mundo empresarial normal. Empresas entran y salen. Y fue una decisión, pues, tomada por ese grupo empresarial en función de sus intereses y objetivos estratégicos. El resto de los accionistas de Refinería Balboa mantienen su interés en el proyecto y han ratificado, pues, ese interés y la intención es que continúe. Con respecto a la posibilidad de que entren otros accionistas, pues, siempre yo creo que el grupo contempla la posibilidad de que otros accionistas pudieran participar y no está descartado. Obviamente, eso no es una decisión que toma el director del proyecto, sino que es algo más a nivel, pues, de la dirección de la empresa y del grupo de accionistas que conforman el accionariado de Refinería Balboa. Aunque pueda parecer obvio, pero, bueno, en los momentos actuales económicos en los que estamos, ¿piensan ustedes que sigue siendo este proyecto de Refinería Balboa una apuesta interesante? Indudablemente. Yo creo que los criterios que justificaron el proyecto en su inicio se mantienen, lo cual es el déficit de combustibles petrolíferos, los llamados destilados medios, diésel y, o sea, gasóleo y kerosene, continúan a pesar de las ampliaciones que se han producido en otras refinerías de España. El mercado, sí es verdad que ha cambiado, se ha reducido el consumo en los últimos años, pero se espera que con la recuperación económica, pues, esto vuelva a restablecerse. No obstante, todavía a la fecha hay un déficit de esos combustibles que les mencionaba y que justifican la existencia y la continuidad de este proyecto. Quizá, aunque le esté preguntando por estas cuestiones, de lo que más sepa usted y de lo que más nos pueda informar es de, bueno, cómo se va a articular este proyecto, a qué se va a destinar, bueno, pues toda su actividad y, sobre todo, toda esa infraestructura que será necesaria poner en marcha, ya decimos, condicionada porque todo ese trámite, bueno, pues vaya sobre el curso positivo que desean. En ese sentido, ¿qué podemos decir de la envergadura de ese proyecto que estamos viendo aquí? Bueno, pues hay planos que detallan lo que pueda ser alguno de su infraestructura, de sus instalaciones. Bueno, este es un proyecto de una gran envergadura. Es, yo diría, el proyecto de mayor inversión que se ha hecho en Extremadura en los últimos años y que realmente tiene un impacto en el crecimiento económico de la región y toda la zona de influencia del entorno. Va a generar, eventualmente, digamos, un tejido industrial que será permanente y que permitirá que otras industrias puedan ir creciendo alrededor de ese crecimiento. La fase de construcción del proyecto es una fase de mucha intensidad donde van a venir muchas empresas, va a haber un crecimiento y una demanda de bienes y servicios que generará, pues, un importante impulso a la economía de toda la región de Extremadura y, como menciono, del entorno de Extremadura. Creo que va a ser muy positivo y luego, en su fase de explotación, pues, será una actividad que de manera continua y por muchos años va a generar una actividad económica importante. Hay un aspecto, digamos, del aprovechamiento de este proyecto para generar empleos que es muy importante mencionar y para lo cual entraremos en contacto con la Junta de Extremadura para crear planes de formación que puedan incorporar jóvenes, digamos, de la zona en este proyecto, tanto en la fase de construcción como, posteriormente, en esa fase de explotación. Bueno, estamos hablando de que hay que desplegar, pues, una infraestructura de grandes dimensiones, ¿no? Sí, indudablemente, sí. Sí, esto, vamos a ver, en la fase de construcción vamos a tener un promedio de 3.500 personas durante esa fase de construcción que se puede extender hasta cuatro años, pero que podrían llegar a puntas de hasta 6.000 trabajadores, o sea, que hay que tener una infraestructura y logística para atender esa masa de trabajadores, y estoy hablando de trabajadores en la obra, o sea, no es en el entorno, sino en la obra 6.000 personas que tendrán que ser atendidas, satisfechas sus necesidades de alojamiento, alimentación, ocio, etc. Volveremos ahora a ese aspecto de la rentabilidad económica, pero, bueno, sobre todo por parte de quienes se han mostrado contrarios a este proyecto, se ha hecho hincapié en su incidencia desde el punto de vista ambiental, mientras que por parte de esos promotores, bueno, pues, se han defendido en todo momento sus garantías, además de su diseño y de su tecnología. ¿Qué tiene que decir en este sentido sobre las garantías con las que nace desde ese punto de vista este proyecto? Bueno, mire, este es un proyecto que particularmente ha atendido las necesidades del entorno, para, digamos, ser muy respetuosos con el medio ambiente. Hay una serie de elementos incorporados en el diseño de esta refinería que yo creo que muy pronto van a ser referencias, bueno, van a ser referencias en el refino en España e incluso de Europa. Hay elementos como el tratamiento que se hace de los vertidos, de las emisiones, cómo se atienden la generación de residuos para minimizar esa cantidad de residuos. No voy a entrar en los detalles porque, digamos, son aspectos técnicos que quizás no sean de conocimiento del público, pero que sí les digo es una garantía que estos aspectos que están siendo incorporados son, en muchos casos, incluso novedosos para la industria del refino. Le decía que íbamos a volver sobre el tema de la rentabilidad social y es que quienes apuestan por la iniciativa, especialmente en esa zona de los Santos de Maimona, donde se prevé la ubicación de esta planta, bueno, pues se ha hablado sobre todo de crecimiento económico, ¿no?, de esas empresas a las que usted aludía anteriormente, que pueden ponerse en marcha tras la puesta en funcionamiento o con la puesta en funcionamiento del proyecto de refinería Valvoa. Desde su experiencia, ¿qué puede representar, aunque ya nos ha respondido en parte, una iniciativa de estas características, ya no solo para esa zona de influencia, sino para el conjunto de una región como Extremadura, en la que, bueno, pues el desarrollo industrial no ha estado demasiado presente, ¿no? Sí. Bueno, como les decía, es la inversión más importante que ha tenido Extremadura en el ámbito industrial, va a significar una industria muy importante. Esto, por supuesto, va a trascender los límites del término municipal de los Santos de Maimona y va a abarcar, yo diría, toda la región de Extremadura y, como digo, y el entorno incluso de Extremadura. Bueno, yo, quizás a través de la generación de empleos es una manera de indicar la importancia que tiene el proyecto, pero en el estudio socioeconómico que se hizo como parte del estudio de impacto ambiental, que lo llevó adelante la Universidad de Extremadura, indicaron los expertos de la universidad el impacto que tiene sobre el PIB de la región, sobre el crecimiento demográfico y que obviamente va a generar un impulso a ese crecimiento de la región. Entonces, los elementos están incluso cuantificados en el estudio de impacto ambiental y que, digamos, va a ser evidente cuando se produzca. Yo he tenido experiencia con otros proyectos de inversión en materia de refinación de petróleo y el entorno de esas regiones donde se han implantado estos proyectos ha tenido un crecimiento y un impulso a esa demanda de bienes y servicios que, digamos, que a veces a esas regiones les cuesta poder acoger toda esa infraestructura. Obviamente, creo que esta región va a estar preparada para hacerlo. O si no lo está, pues tendremos que estarlo y nos iremos a preparar para eso. Bueno, yo le iba a preguntar también sobre el caso particular de Jerez de los Caballeros, la ciudad en la que nos encontramos y donde además tiene su sede el grupo promotor de este proyecto, el Grupo Gallardo. ¿Qué incidencia también puede tener un proyecto como el de refinería Balboa para Jerez de los Caballeros, teniendo en cuenta que además se ha contemplado como una alternativa también en esos expedientes de regulación de empleo que se han llevado a cabo en otras empresas de este grupo y en las que además quedaba reflejada en las condiciones de esos expedientes la posibilidad de abordar una formación para esos trabajadores y que pudieran incorporarse a este futuro posible que se hable con este proyecto? Sí, yo creo que definitivamente esto es una oportunidad para, digamos, todas las poblaciones, no solamente la de Jerez de los Caballeros, pero todas las poblaciones, pero en particular en Jerez, donde hay una situación delicada desde el punto de vista laboral y que para trabajadores podría ser una oportunidad de reciclarse a una nueva industria donde habrá oportunidades para que ese personal se pueda formar en actividades propias de la industria del refino. O sea que sí, definitivamente esto es una oportunidad para Jerez de los Caballeros. Y por último preguntarle por esos plazos. Yo decía que, bueno, aunque tiene que todavía transcurrir un tiempo, una vez que se conozca esa decisión del Ministerio de Medio Ambiente nos ha hablado usted de que hay otros trámites que deben de cumplimentarse, pero ¿en qué plazo se mueve este proyecto de refinería Valvoa para su puesta en marcha definitiva? Bueno, mire, esto es un proyecto, como ya dije, de gran envergadura, un proyecto de esta magnitud necesita un tiempo para, digamos, ejecutarse. Hay tres grandes fases de ingeniería de detalle, que es preparatoria para poder saber cómo se va a hacer la obra, luego una fase de compra de materiales y equipos, que, digamos, se inicia una vez que se conozca qué es lo que se va a hacer, y finalmente una fase de construcción. Esas tres fases son, digamos, pueden ir solapándose en el tiempo, de manera que se ejecutan en algunos momentos simultáneamente, y que la duración total de una actividad de este tipo puede tomar entre cuatro y cinco años.